Prólogo Por Dr. Carlos Jaramillo ¿Qué pasa cuando dejo de rebotar contra el mundo y me hago dueño de mí? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué necesito para que eso sea posible? Son preguntas con muchas respuestas. Nadie tiene su camino definido, pero ante todo buscamos la felicidad en este paso por la tierra, a veces en darnos cuenta de que lo que más deseamos es el amor. El camino de cuidado de amor propio es algo que deberíamos construir desde niños. Cuidarnos debe ser parte integral del amor que nos enseñan. Nos parece importante saber cuál es el monte más alto de Europa, pero no siempre aprendemos a nadar, por ejemplo, y la diferencia crucial entre ambas enseñanzas es que una puede salvarnos la vida, mientras que la otra no. En ocasiones me preguntan si concuerdo con que somos lo que comemos. La verdad es que con el tiempo creo que la frase completa debería ser Somos lo que comemos y pensamos. Nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente con nuestros pensamientos es una labor determinante y transformadora. Es una forma de cuidado personal que trasciende e impacta positivamente la salud de las personas. La pandemia nos ha dejado mensajes importantes, pero también consecuencias que no queremos repetir, entre ellas la permanencia de la enfermedad cardiometabólica y también una creciente tendencia hacia las enfermedades mentales, tales como depresión y ansiedad. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que suceder para que podamos ser dueños de nosotros mismos y de nuestras vidas? ¿Tenemos que enfermarnos? ¿Debe enfermarse un ser querido para que hagamos cambios? Quizás esas medidas de cuidado, como aprender a nadar, saber alimentarse y atender la mente, deberían ser fundamentales desde la educación y la crianza de todos los niños en cualquier lugar del mundo, para que luego, cuando sean adultos, puedan tener unos hábitos claros y obvios en su vida. Quienes estudiamos la ciencia solemos polarizar, pues juzgamos y señalamos con facilidad a los que no tienen nuestro mismo sistema de creencias y no manejan las mismas teorías que nosotros. Cada día nos volvemos más expertos a la hora de construir argumentos basados en evidencia, que justifica el razonamiento, y luego buscamos un comité de validadores que nos den la razón y así cerramos el círculo. Lo que propongamos desde ahí puede ser muy valioso y también cierto, pero el hecho de que sea verídico no lo convierte en verdad absoluta. Las verdades no cambian, las descripciones sobre algo que es cierto sí poseen esa flexibilidad. Lo cierto hoy no lo será necesariamente mañana. Lo cierto hoy no lo es en todos lados ni aplicado para todo el mundo. Ahí inicia un eslabón que siempre quedará suelto y que se basa en entender que dentro de todo argumento...